Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a Diana Osorio de COAX, es la empresa que se ha vinculado a todo esto que vamos a vivir en la ciudad de Cali. Fútbol femenino, cuadrangular internacional y qué mejor que los dos equipos de la comarca vallecaucana inmiscuidos en la próxima Copa Libertadores y estos partidos pues le van a dar ese nivel. Diana nos alegra saludar la bienvenida. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí y atender el llamado al fútbol femenino el día de hoy. Bueno, contemos un poco la historia de cómo se dio todo. Bueno, esto es un torneo que básicamente nace como la unión de las diferentes fuerzas que hay alrededor del fútbol femenino, clubes, di mayor... Todos juntos por ellas es que dice, ¿no? Ese es el eslogan, todos juntos por ellas. Y eso también incluye a los medios y también incluye a los hinchas. Necesitamos que todos nos juntemos en pro de encontrar esos espacios para que ellas puedan tener un gran nivel competitivo para participar en Libertadores. De ahí la idea de arrancar este 17 de septiembre. Que no será el único, la idea es que nos convirtamos en un torneo anual y que obviamente sea para fogear Libertadores. Así que siempre tengamos dos equipos que nos representen con mucho poder. Qué bueno que este sea un punto de partida. Lo que tú dices es que no sea el primero de los cuadrangulares amistosos. Y qué bueno el auge. A nosotros nos alegra mucho, porque somos defensores, además del fútbol femenino, que esto se esté llenando de colegas inclusive, de afición. Recientemente vimos Colombia, Costa Rica, con muy buena asistencia. De manera que esto va bien encaminado, el fútbol femenino. Sí, yo creo que es de inversión. Y yo creo que todos estamos poniendo nuestro granito de arena. En especial a las jugadoras. Creo que es de las que más hay que reconocerle que gracias a ellas es que hoy tenemos una afición tan interesada. Pero básicamente el plan es ese. Es que cada vez encontremos más aliados, más marcas, más clubes, más escuelas, más ligas. Que todos empujemos adelante el producto del fútbol femenino, que sin duda hoy lo que nos está permitiendo en el mundo del fútbol es atraer nuevas audiencias. De pronto gente que ya se había volado de ver fútbol y que hoy está diciendo, venga, ese fútbol femenino sí es un producto que quiero ver. Entonces en ese sentido, el Todos Juntos por Ellas al final es la representación de lo que creemos, de lo que creemos que debería pasar. Buenísimo. Entonces es a partir del 17, ¿no? ¿Con qué rivales se van a encontrar que el Liga de América? No, esto es buenísimo. Venimos con el Olimpia de Paraguay, que acaba hace dos semanas de coronarse campeón de su liga local. Y venimos con el Atlético Mineiro, que nos visita desde Belo Horizonte, que es un fiel representante de lo que es el fútbol brasilero. Bueno, pues Dianita nos alegró saludarla, aquí es bien recibida siempre en la capital vallecaucana, auguramos muchos hechizos. No, muchas gracias, los esperamos del 17 al 24, voy a pasar revista, les voy a hacer la lista y si no los veo los voy a regañar. Logros para contarlo. Logros para contarlo.